Yo soy calmado, también soy bravo, nunca he dejado y si me la hacen me la pagarán En una moto, bancha alterada, voy recorriendo por completo las calles de altar Pocos amigos son verdaderos, no necesito quedar bien con nadie pa' aclarar La Chellenona es de mi agrado, paso enverguiza por las calles con la chota atrás Y mi familia, esa es mi vida, yo pongo el pecho sin pensarle en algo familiar Con los amigos, se arma la fiesta, y las botellas y corridos no pueden faltar J.M.M.U.S.I.M.R. Muy bien vestido, y bien placoso, y una gorrita de Scarface de la de J.C. Hats Muy buen billete, siempre cargamos Richie Monopoly, el que siempre me identifica Joven tranquilo, no lo presumo Pero siempre un trato con un poquito de humildad Me desestresó, y un par de armas Tiros al viento, y en el aire se oyen retumbar Me pasó a retirar J.M.U.S.I.M.U.S.I.M.U.S. J.M.U.S.I.M.U.S.I.M.U.S.I.M.U.S.